Bueno, pasaron, o faltan, mejor dicho, 15 minutos para las 7 de la tarde. Mucha gente que nos sigue escribiendo más en nuestro WhatsApp de todos los días. Bueno, siguen llegando muchos mensajes al 153-154-996 y tenemos mensajes de apoyo para Mautone. También te bancamos, Mautone. Exacto. Dice, por ejemplo, el celular que termina en 092. Ese quiere, claro. Bien. Bueno, vamos a conversar ahora, ya vamos a seguir con los mensajes de adhesión y demás, con Lucas Fridman, que viene a tocar este fin de semana con su banda a la ciudad de Rosario. Cuando digo, estuve escuchando, cuando digo banda, digo bandón, que suena como realmente muy fuerte. Además, Lucas es programador, director artístico, no sé si le gustan los títulos de Olga TV, que es el suceso del momento en cuanto a los streaming y demás, y nos generamos también un poquito de envidia en ese sentido. Lucas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, primero la música, porque vos tenés estas dos actividades, pero vos estudiás música y tenés tu propia banda, ¿no? Sí, yo estudié música. Es básicamente lo que hice. Sí, mis estudios son musicales. Yo hice la licenciatura en composición en la Universidad Católica Argentina, o sea que ese es mi título. Pero bueno, después la vida me fue llevando más para el lado de la radio primero, y ahora después del streaming. Pero sí, digamos, la música, por lo menos mis bandas o mis grupos musicales, siempre fueron como una parte más lúdica mía, por fuera de lo laboral. Y ahora lo que está buenísimo es que un poco, obviamente, por la exposición de Olga, nada, tengo un poco más de acompañamiento del público en que vaya a tocar a lugares y no estén vacíos, básicamente, ¿no? Maru, después vamos a hablar de todos los detalles de la presentación. ¿Cómo combinás? Porque ahora estás un poco al palo con Olga. Antes de preguntarte bien cómo combinás la música con el programa, ¿se tienen que bancar? Porque no es lo mismo que la radio, como nosotros, que tenemos una tanda, que tenemos un par de temas. Ustedes están así como un programa omnibus de los 80, ponele. Sí, en vivo, total. En vivo. Sí, sí. Mirá, te digo, en términos de, si nos ponemos un poco más nerds, en términos de los medios de comunicación, es un desafío espectacular, porque yo venía del palo de la radio y realmente las tandas y los temas te ordenan, te ayudan a salir un poco del aire, digo, enfriar un poco la cabeza, charlar un poco, reagrupar tropas, ¿viste? Es como, y te permite también hacer un aire como un poco más segmentado. Charlas de un tema, separás, vas a otro, también te permite, desde el humor, construir más fácil, porque por ahí en un pico de humor o en algún momento donde ya llegaste al estallido de risas, te vas del aire con un tema y eso artísticamente funciona muy bien. Y el streaming, en nuestro caso, por lo menos, es un desafío grande porque es como entramamos todo eso mismo, sin irnos a la tanda, sin agotarnos. Es interesante, no te voy a mentir que extraño un poco la radio, pero es interesante desde el punto de vista del ejercicio de estar tres horas al aire por día, todos los días, ¿viste? De todas maneras, Lucas, es más una radio que una televisión también el streaming, ¿no? Si bien muchos dicen, bueno, esto ya directamente reemplaza la televisión por la imagen, pero sigue teniendo una impronta radial, hasta lo físico, digamos, hasta la mesa es radial, ¿no? Sí, yo coincido con esa visión, coincido bastante porque me parece que de hecho una de las cosas divertidas es cómo, digamos, se rompe ese formalismo de la radio, en el sentido de, si nosotros somos personas que están sentadas en una mesa con un micrófono, cualquier delirio que pase es más gracioso porque estás rompiendo como ese formato, te estás parando de la mesa. En cambio, si nosotros ya estuviésemos parados con micrófonos tipo tele, posiblemente el programa funcionaría mucho menos, porque me parece que hay algo humorístico de esa sensación de que, bueno, parte de una radio como expandida. Bueno, y ahí te decía, ¿no? Después de un laburo tan intenso, me imagino, un laburo mental muy importante, ¿cómo hacés para combinar todo eso con la música, con componer, con que te queden ganas de meterle a lo tuyo, que es la música también, ¿no? Y porque en realidad para mí la música funciona más como un cable a tierra, en el sentido de que me, digo, lo encuentro como un lugar de relax, más que de depresión. De hecho, yo disfruto muchísimo de hacer mi música, estoy fascinado con la idea de poder ir a Rosario a tocar, digo, me parece una bendición total, pero en mi vida el lugar que ocupa es más de compensación. O sea, cuando yo salgo de Olga, encuentro un cable a tierra en la música, me junto con amigos, hago canciones, toco la música que me gusta, no hago música para pegarla. Entonces, desde ese lado se vuelve una cosa de mucho disfrute y puedo hacerlo. Es los fines de semana en casa, tranquilo, tocando el piano, y cuando encuentro una idea que me gusta, la llevo a la sala, la toco con mis amigos. O sea, no tengo la presión de pegarla con la música, de decir, oh, yo quiero llenar no sé qué. O sea, realmente sale desde el disfrute, ¿viste? Ahora, ¿y cómo es tu relación con Miguel de Granados, no? ¿Él te trajo a Rosario a tocar o no? ¿Te hizo la mano a él o no? Porque vi que estaban discutiendo, hoy o ayer, no sé, vi un video que Miguel decía, yo no soy porteño, yo no soy porteño. Claro, hoy. Hoy era, hoy era. Como Capuzoto diciendo, yo no soy jurío. Exacto, en ese mismo tono, claro. Sí, era gracioso porque, bueno, se desató todo un debate al aire acerca de por qué los porteños arruinamos todo, ¿no? Sí. Entre comillas. Y, bueno, y a Miguel, mucha gente del chat lo empezaba a tildar de porteño, como que ya hacía mucho tiempo que se había ido de Rosario y qué sé yo, y él se indignaba porque no, no. Sí, sí, sí. Contó la escuela que iba, todo, largó todo. Sí. No, pero la verdad que lo organicé bastante por fuera de Miguel. De hecho, con un amigo de Miguel hablé. O sea, ni siquiera Miguel sabe cómo lo organicé. Pero sí me pasó que tuve la suerte este año de tocar en Buenos Aires y, por suerte, se llenó. Sí. Entonces me dieron ganas como de, y ya tengo como el show armado, la banda armada, ya medio que está bueno todo lo que pasa. Entonces tiré así una story en Instagram, como diciendo, che, ¿a qué ciudad o dónde les gustaría que fuera? Y Rosario picó en punta como la primera. Ahora vos, acaso, no es que sos pianista, que estás en un costadito, sos el frontman de la banda. Sí. El que canta. Y con el piano adelante, claro. Y con el piano, el que canta todo. Sí, 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 me toca esa. Igual, nada, estoy bien, estoy bien acompañado. Tengo todos músicos que son muy, muy cracks. Estoy yendo, vamos a ir nueve. Ah, la mierda. Así que quiero dar un lindo show. Sí, sí, sí. ¿Viniste a Rosario alguna vez a pasear, aunque sea, o es la primera vez que venís, que vas a pisar Rosario? Fui una vez. ¿Con la escuela, con el monumento? No, no. Fui de despedida de soltero de un amigo. Ah, mira. O sea, que los recuerdos son vagos. Sí, están borrosos. Son un poco vagos. Sí, sí. Y tampoco sé si es que el plan de ese viaje era como recorrer la ciudad. No, obvio. No creo. Si no, más bien, me parece que era más recorrer bares. Está bien, obvio. Así que voy a decir que voy casi por primera vez. Casi por primera vez. Bueno, genial. Serás bienvenido. Muy bienvenido. Bueno, esto es el sábado, ahora, este sábado primero de junio, allí en el SEC, nada menos en el Centro de Expresiones Contemporáneas. La gente puede comprar sus entradas por www.miltickets.com.ar y es a las nueve de la noche este sábado. Así que no se lo pierdan, busquen si queda alguna entrada por ahí. Así lo pueden ver a Lucas y a toda su banda, ¿no? Bien, fantástico. Lucas, ha sido un placer enorme charlar contigo. Gracias, igualmente. Que estés muy bien. Saludos por ahí. Gran abrazo, gran abrazo. Lucas Friedman, músico, viene a la ciudad de Rosario y uno de los responsables de este fenómeno del momento, que es Olga TV, ¿no? Donde está Miguel Granado, pero donde hay una programación enorme y se habla mucho, y es, hay que decirlo, el canal de streaming que más vistas tienes inmediata, en vivo, digamos. Es realmente una monstruosidad la cantidad de gente que lo ve y es un éxito ya aprobado, ¿no?